La Unión Europea se compromete a aplicar medidas urgentes para abaratar la factura eléctrica. Es el acuerdo al que han llegado los 27 después de dos días de reuniones. También en materia energética España, Francia y Portugal acuerdan sustituir el Midcard por un corredor de energía verde para interconectar la península con el resto de Europa. Muy buenas, ¿qué tal están? Hoy la actualidad internacional inevitablemente se cuela en las noticias de 101 Televisión Málaga porque es una cuestión de gran calado, además coincidiendo con el Día Mundial del Ahorro Energético. Enseguida repasamos esta cuestión que tanto nos afecta como ciudadanos. Y ya en Málaga asistimos a la inauguración de la sede de Entity Data, la compañía japonesa que se une a otras multinacionales y apuesta por Málaga como el gran foco impulsor de la transformación digital en Andalucía. En sucesos, la jueza instructora del procedimiento que se sigue contra el novio de Dana Leonte, investigado a raíz de la desaparición de la joven desaparecida en el municipio de Arenas, el 12 de junio de 2019, considera que existen indicios de que pudo matarla tras golpearla con un palo y luego esconder sus restos óseos. Y en deportes, el Málaga viajará hasta Asturias para medirse el próximo lunes ante el Real Oviedo, un encuentro para el que los de Pepe Mel recuperarán a Ramallo y también se podrá contar con el reciente refuerzo malaguista LUMOR. Pues dado que la actualidad más inmediata pasa por esa crisis energética, comenzamos por el principio de acuerdo que han alcanzado los líderes de la Unión Europea para abaratar la factura eléctrica. Después de más de nueve horas de reunión durante este jueves y otras tantas hoy viernes, lo cierto es que todavía, lejos de tomar y empezar a aplicar alguna medida de calado, los líderes europeos se han comprometido a estudiar de momento un tope al precio del gas que entraría en funcionamiento en función de los picos de la demanda, así como a seguir analizando la ampliación de la excepción ibérica para toda Europa y la opción de realizar compras conjuntas por lo menos del 15% del gas que llega a la Unión Europea. El acuerdo apunta a la urgencia para trabajar en dichos asuntos, aunque las ideas están condicionadas a sendos análisis de impacto. Y en materia energética, la reunión producida entre los presidentes de España, Francia y Portugal, que ha concluido en el acuerdo para sustituir el Midcat por un corredor de energía verde que interconecte la península con el resto de Europa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves un acuerdo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el portugués, Antonio Costa, para dejar de lado el proyecto de gasoducto Midcat y desarrollar un nuevo corredor de energía para interconectar la península ibérica con el resto de la Unión Europea a través de un ducto que una Barcelona con Marsella que permitirá transportar hidrógeno verde, pero también gas, durante un periodo de transición. Hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del Midcat por un nuevo proyecto que se va a denominar el corredor de energía verde que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella. El acuerdo ha llegado en Bruselas tras una reunión de poco más de una hora entre los mandatarios en la sede de la representación permanente de Francia ante la Unión Europea, poco antes de que dé comienzo el Consejo Europeo en el que los 27 tratarán de superar las diferencias sobre nuevas medidas para intervenir en el mercado energético y poner techo a los altos precios del gas. Y ya solo avanzábamos jornada con la energía como protagonista, coincidiendo además con el día del ahorro energético. Por eso hemos preguntado a los ciudadanos qué hacen en casa para ahorrar la factura eléctrica y comprobar si están concienciados con esta crisis que azota Europa. Cuando salimos de casa, pues sobre todo apagar las luces, intentar siempre, cuando comemos, pues tener la luz, no la del techo, sino que intentamos tener una bombilla aparte, pues sobre todo para eso, para no consumir tanto, las habitaciones intentar siempre tenerlas apagadas. Vale, pues el aire acondicionado no lo prendemos más que durante el verano, el resto del año no lo prendemos, luces no las requerimos porque tenemos ventanas grandes donde entra mucha luz, solamente por las noches las prendemos, cargamos computadoras, ordenadores, celulares, todo el tiempo que sea necesario. A mí te enrollas, es decir, aunque no lo hagas, me cuentas cómo ahorrar luz, agua y tal. Pues ahorro agua duchándome súper rápido, sin cerrar el grifo y todo eso, y la luz en plan, quito los enchufes del cargado del iPhone y todo para que no gaste luz e intento apagar todas las luces y tener menos el tiempo encendido, porque si no cuesta mucho dinero y además somos estudiantes. Hombre, yo ahorro luz y electricidad desde siempre, porque claro, la economía hay que mirar por ella. Yo no gasto agua, verá, no dejo los grifos abiertos cuando se está lavando una los dientes, no dejo, en fin. Además de la energía, otro de los problemas que afrontamos y que no es baladí es la sequía. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a pedir al Gobierno colaboración para poder dedicar al menos parte de los fondos europeos a infraestructuras hidráulicas. Eso significa que estamos en una situación crítica, crítica, no solo en la cuenca mediterránea, sino también en la cuenca del Guadalquivir, que está también por debajo ya del 20%, la principal cuenca que tenemos en Andalucía. Por eso quiero pedir desde aquí la cooperación de todos los ayuntamientos, diputación y, por supuesto, la Administración General del Estado, competente en el 67% del territorio, para que, ya no sé cómo pedirlo, por favor. Por favor, que igual que estamos haciendo obras de urgencia, que nos van a permitir tener 73 estos métodos cúbicos, necesitamos grandes obras de urgencia, de urgencia, para intentar paliar la situación. Si no llueve durante este año, ¿qué hacemos? Sigue la causa contra el novio de Dana Leonte, investigado por su muerte y desaparición en Arenas en junio de 2019. Al parecer hay pistas que apuntan a que la golpeó con un palo Mar Portillo. Así es, la jueza del caso considera que, una vez practicadas las diligencias, como los análisis biológicos, el estudio de los mensajes móviles y las declaraciones de los testigos, existen indicios de que el investigado podría haber golpeado a la víctima, ocasionándole la muerte y, posteriormente, ocultando los restos que luego se han encontrado. Por eso pide que un segundo perito ratifique los restos óseos hallados, el pelo, el palo y los mensajes móviles. También pide que la Guardia Civil realice un informe final con los datos obtenidos y las pruebas periciales. Así se podrá continuar con el procedimiento y, una vez termine la instrucción, se determinará si fue asesinato u homicidio. Gracias, Mar. Y en ronda, juicio para tomar declaración a las cuatro personas investigadas por provocar, presuntamente, el incendio de Sierra Bermeja. Como ya saben, este comenzó el 8 de junio y calcinó 5.000 hectáreas. Aunque la Guardia Civil ya llevó a cabo a mediados de junio la detención técnica de estos cuatro individuos para tomarles declaración, no ha sido hasta esta semana cuando han comparecido ante el juez, quien ha determinado que continúen en libertad, además de no tomar medidas cautelares en su contra. El delito que se investiga es el de incendio forestal por imprudencia grave y estas personas implicadas son del gestor de una finca donde ocurrió el incendio, también un ingeniero de montes, un guarda rural y el conductor de la excavadora. El fuego, recordemos, tardó en extinguirse nada menos que 14 días. Dicho esto, volvemos a la capital. La compañía japonesa de comunicaciones Entity Data ha inaugurado su sede en Málaga esta misma mañana. Ya cuenta con una en Sevilla y la nueva aquí en nuestra ciudad arranca con 270 trabajadores con la idea de ampliarlos hasta los 400. Durante la inauguración ha asistido la consejera de Economía, Carolina España, que ha informado de la inversión de la Junta en Imas de Masí. Claramente hay una apuesta por las nuevas tecnologías en Málaga, en el polo digital que se dice ahora y queremos estar aquí por el tipo de talento y sobre todo por el tipo de proyectos que se pueden hacer desde aquí. En Málaga alrededor de las 250, algo más, 270 personas y esperamos alcanzar las 400 durante el próximo año. En Andalucía el objetivo que nos planteamos en global es alcanzar las 2.500 con apertura de nuevas oficinas en otras provincias como Granada o Jaén. El presupuesto para el año 2023 en Imas de Masí será de 900 millones de euros. Esto es un 87% más de lo que había en el presupuesto actual. Esto es una apuesta total y absoluta por las nuevas tecnologías, como lo demuestra que el presupuesto total de la Junta para el año 2023 se va a incrementar en un 13% prácticamente. Además, la Junta ha inaugurado hoy el primer punto Vuela Guadalinfo, en una capital de provincia de toda Andalucía y ha sido aquí, en Málaga. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha expresado que este plan forma parte del compromiso de la Junta para impulsar la transformación digital en toda la comunidad. Estamos convencidos que una Andalucía digital 100% es posible y mirando al 2030, mirando al 2030, nuestro compromiso es que la Administración andaluza sea 100% digital en esa fecha. Trabajamos para ello, entre otras cosas, ofreciendo puntos como este, puntos que incorporan servicios de Wi-Fi gratuito, espacios de coworking, puestos para teletrabajar, pensando en nómadas digitales que puedan venir de Finlandia o de Noruega y que saben que aquí se vive como en ningún sitio y que, además, van a poder trabajar como en ningún sitio. Eso es lo que le ofrecemos desde nuestros servicios. O zona maker para testar tecnología emergente, lo hemos podido comprobar aquí, yo mismo. Robótica, impresión 3D, dispositivos de realidad virtual, drones. También puntos de acceso individual a servicios electrónicos o nuevos equipamientos como esas pizarras interactivas digitales y multimedia portátiles, smartphones, tablets, al servicio de la ciudadanía. Desde aquí, desde estos puntos, también ayudaremos a cualquier trámite administrativo para que lo resuelvan. Pero desde aquí vamos a prestar servicios de telemedicina, servicios educativos, servicios judiciales, servicios financieros. La estación intermodal del Plan Litoral será pieza clave para la Expo 2027 en Málaga. El coordinador general de proyectos del Ayuntamiento, Pablo Otaola, ve factible que el intercambiador previsto en la explanada de la estación esté listo en tres años. Así lo ha explicado en el programa La Alameda de esta casa, donde dio, además, más detalles del proyecto. Y ahora estamos a nivel de anteproyecto. La idea es que todas las piezas, a final de año, las vamos a tener a nivel de anteproyecto, lo cual, como su nombre indica, es previo al proyecto. Tiene una definición importante, pero no es el proyecto constructivo. Ahora tendríamos, a partir del año que viene, que dar el salto a construir ya, a diseñar los proyectos, y luego serían las obras. La estación de Muelle Heredia va a desaparecer a corto plazo. Cuando el puerto desarrolle el plan del Muelle 4, que lo están ya avanzando, están a punto de lanzar, va a desaparecer. ¿Qué hacemos con esos autobuses? Además, como sabéis, es una subestación que ha dado su servicio, pero que solo sirve un sentido. O este, este, la otra acera, aparcan los autobuses como pueden. Lo que digo, que lleguemos a la Expo con ese intercambiador que acoja a todos los que vengan, no de la metrópoli, sino de largo recorrido. Y en el caso del eje y del otro, empezar las obras, lo tenemos estudiado, de manera que cuando llegue a la Expo, la ciudad esté ordenada y luego podamos seguir las obras. Nos vamos ahora a Estepona, que ha inaugurado un nuevo espacio cultural en el que se expondrán algunas de las obras de arte pertenecientes a la colección Carmen Thyssen, mediante un acuerdo de colaboración cultural. Y así, la nueva Pinacoteca se dará a conocer en el mundo del arte, dando un gran impulso a la oferta cultural y artística en Estepona. La exposición se ubicará en un edificio emblemático dentro de un gran bulevar peatonal ajardinado que abre la ciudad al mar. El Museo Carmen Thyssen se ha orientado en aspectos tales como la accesibilidad, el transporte, el clima, la seguridad, la distribución, sus usos, un modelo de gestión, el presupuesto o la contratación, entre otros, dada la dilatada experiencia y conocimientos del equipo multidisciplinar del Museo de Málaga. Y también en Estepona se ha descubierto un hallazgo arqueológico muy importante datado en más de 120.000 años y es el primero de estas características que se excava en toda la costa del Sol Occidental. Los detalles sobre el descubrimiento los hemos conocido gracias al arqueólogo del Ayuntamiento de Estepona, Ildefonso Navarro. Las vitinas que tenemos justo detrás tienen los restos de época paleolítica de las mesas de Salada Vieja, un yacimiento aquí en Estepona que se ha excavado y hemos dado con una serie de niveles geológicos y arqueológicos con materiales, con útiles de piedra que han sido datados entre unos 120.000 y 140.000 años y que pertenecen a dos periodos de la prehistoria como son el achelense, paleolítico inferior, y el musteriense paleolítico medio. La importancia del yacimiento es que es el primero de este periodo, de esta época, que se excava en toda la costa del Sol. Y en Antequera, el Torcal protagoniza el cupón diario de la ONCE del próximo miércoles, 26 de octubre. Cinco millones de cupones se encuentran ya en circulación y están a la venta. Es la tercera vez que Antequera se promociona con la ONCE Edu Villalón. El paraje natural del Torcal será el protagonista del cupón diario de la ONCE del próximo miércoles, 26 de octubre. Ya están a la venta y es una forma de promoción muy importante de un patrimonio mundial que tenemos en Antequera y en la provincia de Málaga. Adquiere tu cupón próximo día 26 de octubre con el Torcal como protagonista. Gracias, querido José Miguel, muchas gracias, porque este es el tercer cupón en muy poco tiempo. El primero fue de los Dólmenes con motivo de Patrimonio de la Humanidad. El segundo fue de Antequera con motivo, me lo ha recordado perfectamente, del Premio Nacional de la Accesibilidad y este tercero pues por el Torcal de Antequera el próximo 26 de octubre. Le digo a los antequenos lo que le he dicho, que sigan comprando cupones, por supuesto, el día 26 de octubre, con mucha más razón, pero que compren el cupón todos los días. Orgullosos de poder recorrer todos los rincones de España con el Torcal de Antequera y como decía José Antonio y decía el alcalde, que la gente quiera venir y quiera pasear por ese entorno que ha visitado. Esa es una de las intenciones, que sirva de divulgación, de difusión, de conocimiento, de respeto escrupuloso medioambiental. Hoy ha concluido el plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para 2023. El Gobierno no ha encontrado mayor escollo en este trámite, pero sí la negativa del bloque Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Los habituales socios de gobierno han mantenido el pulso hasta el último momento. Finalmente, Esquerra Republicana y PNV no han presentado enmiendas a la totalidad y, por lo tanto, se abre un nuevo proceso de tramitación que se debatirá en pleno el 26 y el 27 de octubre. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que el texto de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, la llamada Ley Trans, es la posición del Gobierno en su conjunto. Lo ha dicho así para despejar esas dudas sobre una cierta crisis dentro de los socios del Gobierno. Es una ley muy importante que, como se ve ustedes saben, salió de la mesa del Consejo de Ministros y, por tanto, el Gobierno ha manifestado en ese texto cuál es su posición. Es la posición que yo les puedo transmitir en nombre del Gobierno en su conjunto. Ahora llega al Congreso de los Diputados donde los grupos parlamentarios tienen que hacer su trabajo. Yo estoy segura que lo harán. Y respecto al Partido Socialista creo que no hay ninguna duda de que este es el partido que trajo los derechos y las libertades para el colectivo LGTBI y para las personas trans que combate cada día las discriminaciones y la desigualdad del mismo modo que es el partido que estuvo defendiendo la igualdad de oportunidades de los hombres y las mujeres y que seguimos haciéndolo cada día porque aún nos queda mucho que transitar. Italia sigue con la crisis en el Gobierno. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado a la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, formar gobierno. Este viernes, de hecho, se ha cerrado el periodo de consultas para formarlo y tras entrevistarse con todos los líderes, Matteo Salvini de la Liga y también Silvio Berlusconi de Fuerza Italia, además de Meloni, esta ha sido la convocada después por Mattarella. Meloni, de 45 años, está ahora al frente de una coalición de derechas exactamente un siglo después de Mussolini. El jefe del Estado ha esperado anunciar su decisión al regreso del primer ministro saliente, Mario Draghi. Y en Gran Bretaña, la primera ministra británica, Liz Tras, ha dimitido tras solo seis semanas en Downing Street y los conservadores británicos buscan ahora un nuevo líder. Con Boris Johnson, atención, entre los nombres que se barajan. A primera hora de la tarde de ayer, la primera ministra de Reino Unido, Liz Tras, anunciaba su dimisión en una aparición pública donde confirmaba que ya se lo había notificado al rey Carlos III. Según la todavía dirigente inglesa, es la mejor decisión para mantener al Reino Unido en una condición económica estable. Liz Tras es la primera ministra que menos tiempo ha ocupado en la historia moderna del país, con solo 44 días en el cargo. Las reacciones no se han hecho esperar. Primero desde Bruselas, donde varios dirigentes comentaban ya la esperada dimisión, como el presidente francés Emmanuel Macron. Según sus palabras, espera que Reino Unido vuelva pronto a la estabilidad política. pero también desde su propio partido, los conservadores británicos buscan ahora un nuevo líder, con Boris Johnson entre los nombres que se barajan. Desde el Comité 1922, el grupo encargado de solventar la sucesión del líder del partido conservador, espera que para el viernes 28 de octubre se conozca ya el nombre de la persona que sustituirá a Liz Tras. Boris Johnson, por su parte, ya ha iniciado su campaña para volver a Downing Street y está buscando el apoyo de los diputados Toris, asegurando que él es el único candidato que puede evitar que el partido conservador sea barrido en unas elecciones por el partido laborista a más de 30 puntos de ventaja en los últimos sondeos. El nuevo dirigente será el tercer primer ministro del país en lo que va de año y el quinto desde el referéndum del Brexit. Vamos ya con deportes y arrancamos con el Málaga que va a viajar a Asturias para medirse el próximo lunes ante el Real Oviedo. Un encuentro en el que Pepe Mel recuperará a Ramallo y también podrá contar con el reciente refuerzo malaguista LUMOR. El Málaga Club de Fútbol va a disputar el próximo lunes otro encuentro vital. Los de Pepe Mel se medirán al Real Oviedo otro equipo de su liga con la intención de mantenerlo ofrecido en el triunfo ante el Lugo que cortó una racha de 11 meses sin ganar en la Rosaleda. Además, el técnico madrileño podrá contar con el flamante refuerzo malaguista LUMOR que se une a la recuperación de Jonás Ramallo que se ha ejercitado con el grupo por tercer día consecutivo mientras que Herbías y Gallar tienen complicado llegar al encuentro aunque esta vez juega a su favor las más de 48 horas que restan para el encuentro. Pero la realidad del partido es que ambos equipos ocupan plaza de descenso a Primera Federación. Es más, el Oviedo ha dinamitado su proyecto en los últimos días con la salida de John Bolo y la llegada del ex técnico del Cádiz Álvaro Cervera. Y es que la situación era insostenible al sumar únicamente cuatro puntos de los últimos 24 disputados es decir, cuatro empates en las últimas ocho jornadas. De ahí que el encuentro sea trascendental para ambos que quieren abandonar esos puestos de descenso cuanto antes. Pero veremos qué cara ofrece un Málaga al que no le quedan muchas más balas en la recámara. Seguimos con el fútbol para ver qué va a ocurrir este fin de semana en el fútbol modesto y comenzamos por segunda federación donde el líder del grupo cuarto de la Antequera recibe la visita del Jerez. El Vélez tendrá que viajar hasta Cádiz para medirse al filial cadista mientras que el Juventud de Torremolinos emprenderá el mismo viaje solo que hasta Sanlúcar de Barrameda para medirse al sanluqueño. Hablando ya de la tercera federación el partido estrella es el duelo de filiales que se disputará en los campos de la federación y en el que se enfrentarán el Atlético Malagueño y el Almería B que podremos disfrutar el domingo a las 12 aquí en 101 Televisión pero además destaca el derbi provincial entre el Malga City y el Palo. Siguiendo con la actualidad deportiva el Unicaja Baloncesto visitará el próximo domingo al Juventud Badalona un encuentro que el conjunto cajista encara reforzado por el triunfo ante el Dijón. Escuchamos a Alberto Díaz Bien, estoy bien mucho mejor un poco dolorido pero es lo normal y la experiencia con la máscara ha sido un poco extraña es la primera vez que uso una máscara pero bueno creo que con el paso de los partidos me encontraré mejor me habituaré a llevarla y bueno y todo sea eso. No, en el partido no no, pero gracias a Dios no pero bueno estoy seguro de que alguno llegará pero bueno espero estar preparado para el siguiente golpe. Sí, sí creo que el equipo está bien está sólido hemos sacado buenas victorias estamos en la línea que queríamos pero pero hay que seguir Badalona es un sitio muy complicado yo creo que tienen la necesidad de ganar para no seguir descolgados en estos primeros partidos así que va a ser una batalla y tenemos que ir preparados porque no va a ser nada fácil creo que es la filosofía que queremos imponer que queremos llevar durante la temporada ser fuertes atrás y correr y bueno esperemos seguir en esta línea para la mejora del equipo bueno pues como he dicho antes es un club un equipo que aspira a todo a estar en la parte alta de la clasificación luchar por todo como el año pasado entonces bueno no han empezado de la mejor manera y tenemos que estar preparados porque se querrán reivindicar La previsión del tiempo para este sábado 22 de octubre se presentará con cielos nubosos o cubiertos en el tercio occidental sin descartar chubascos más probables e intensos en el extremo de zonas de Huelva o Cádiz pueden ser persistentes y fuertes e ir acompañados de tormenta en el resto se esperan intervalos de nubes altas brumas matinales sin descartar nieblas en la vertiente atlántica las temperaturas mínimas con ligeros cambios y las máximas sin cambios en la vertiente mediterránea y en el extremo occidental y en ascenso en el resto los vientos serán variables flojos en el litoral mediterráneo los vientos serán de componente sur en el resto variables flojos en el estrecho tendiendo a levante como cada día les recordamos que tienen a su disposición nuestras redes sociales y también nuestra web 101tv.es para conocer en detalle y actualizado al momento toda la información que necesitan conocer también disponen ya lo saben de toda la programación a la carta y nos vamos contándoles y recordándoles que hoy es el día internacional del ahorro energético el fin de esta efeméride no es otro que promover el acceso universal a la energía visualizando el impacto de nuestro uso sobre el medio ambiente es una llamada a la reflexión sobre nuestro consumo energético en la vida cotidiana y pretende concienciar sobre la necesidad de trabajar en conjunto en busca de políticas que favorezcan la eficiencia energética y la conservación de los recursos naturales así que con este mensaje nos despedimos recuerden ahorre energía y disfruten del fin de semana muchas gracias por estar ahí y disfruta y disfruta